Mi hermano que ha hablado de la parte representante de Antagenerquía en el departamento común. Entonces, como voy a empezar, son los miembros actuales del grupo experimentado de Antagenerquía, la participación de Antagenerquía, el departamento común, el departamento común, el departamento común, y los dos son técnicos, Enrique Patino y Jóndaro Sánchez. Entonces, un poco de historia representada, lo que dijo Luis, como ya le enseñamos en el 1896, bueno, eso para mí es un punto importante que quiero remarcar porque, de alguna manera, representa el incipiente, voy a decir así, inicio de la física experimentada de esta energía de la humana. Cuando yo me incumplía la humana, para mí en el 1894, una sorpresa, o constituyó una sorpresa de alguna forma desagradable, que la física de altas energías, que era una de las áreas más importantes a nivel mundial de la física, en la UNAM estuviera completamente relegada. No digamos que se hiciera, digo, en la parte fenomenológica y experimental. Sí se hacía cosas de teoría de campo, pero en la parte esencial yo decía, bueno, se están descubriendo los bosones W y Z en el CERN, y en la UNAM ni se habla de eso. Entonces, en 1986 nos incorporamos, en 1996, perdón, se crea el Grupo Mexicano del Oyer, integrado por investigadores del CIMBESTAD, la UAP, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y dentro de la UNAM el ICN y el Instituto de Geofísica. Como bien señaló Rupi, entre 1996 y 1998 se tramita, ante la coordinación de la investigación científica, una reestructuración departamental del Instituto, para orientar también, para ampliar las investigaciones hacia temas de gran relevancia y actualidad, como eran la física de partículas y sus relaciones con astrofísica y cosmología. Esa reestructuración se implementa en 1998 y de allí surge la estructura actual del ICN en cinco departamentos, entre ellos el Departamento de Altas Energías. Debo decir que esto no fue una separación suave, vamos a decirlo. O sea, dentro del Departamento de Física, ¿cómo se llamaba Física y Matemática? No era Gravitación. Ya era Gravitación y Teoría de Campos, sí, perdón. Había un grupo en el cual estábamos, Rupia, David Vergara, yo y otros, que pensábamos que era muy importante darle a la física de altas energías la relevancia que tenía a nivel mundial y, en particular, era imprescindible empezar a realizar algún tipo de investigación experimental en esa disciplina. Esto quizás no fue del todo bien comprendido, quizás no nos dimos a entender muy bien, pero sí tuvimos una, hay que decir las cosas por su nombre, una severa resistencia del resto del departamento. A mí me tocó ser jefe del departamento en ese entonces, y me tocó el divorcio, fue un divorcio duro, pero creo que, por suerte, con el paso del tiempo, las cosas nos hemos vuelto amigos otra vez, coexistimos en el mismo departamento, hay colaboraciones, y creo que el tiempo, espero poderlo representar, y eso nos dio bastante la razón a los que pensábamos que había que ir por ese camino. Entonces, como dije esto, como bien dijo Luis, en ese año, quiero señalar aquí y agradecer el apoyo que nos dio el entonces director del ICN, Octavio Castaño, creo que él comprendió lo que nosotros queríamos implementar, y nos brindó un apoyo que fue imprescindible para poder avanzar en esa dirección. Entonces, en ese entonces ya se establecen los objetivos, en los objetivos del ICN aparece por primera ocasión con la palabra experimentada. Y en 2002 se inicia la remodelación de los espacios existentes en el ICN, con el fin de crear laboratorios de espectroscopía óptica, de química de radicales libres y altas temperaturas, y de detectores de física de altas energías. Las obras se terminan entre fines de 2013 y principios del 2004. Aquí está el primer laboratorio, o sea, muy modesto, de detectores. En ese entonces, esto fue en 2004, en ese entonces ya se había incorporado al departamento Gui Paich y Eliazar Cuautle. Entonces, bueno, posterior, quiero mencionar dos cosas importantes que fueron impulsadas por nosotros. Una en el año 2006, que fue la formulación de Conacyt, se le ocurrió la idea, quizás sin mucho sustento, o por lo menos económico, de lanzar una convocatoria de ideas para megaproyectos. Entonces, los físicos de altas energías nos entusiasmamos, de México nos entusiasmamos con eso. Aquí en este auditorio se hizo la reunión que atrajo a un gran número de físicos de altas energías y lanzamos el proyecto de un laboratorio subterráneo. Ese proyecto, bueno, este megaproyecto fue el que más participantes tuvo dentro de la Comunidad de Altas Energías, hay que decirlo, tuvo alrededor de más de 80, si la memoria no me falla. A mí me tocó coordinar la elaboración del documento, fue un trabajo arduo. Hay un documento de 180 páginas que nunca se publicó, pero que... No, nunca lo publicamos, o sea, lo entregamos a Conacyt, pero bueno, allí quedó. Y sí, tuvimos que hacer búsquedas de sitios en minas. Ahí están colegas con el casco. Yo no estoy en esa, tengo una, pero no quise ponerla para... Preferí darle el crédito a los colegas. También me tocó meterme en un socavón para que vean que los teóricos también tenemos que ensuciarnos las manos a veces. Entonces, ese documento a mí me dio mucho gusto porque el que está coordinando un proyecto muy grande del cono sur que se llama el Proyecto Andes me lo pidió y le sirvió de base para elaborar la propuesta de este laboratorio que se planea construir entre... en un túnel que se piensa hacer, o que se va a hacer, no sé, entre Chile y Argentina. Y bueno, México fue invitado a unirse junto con Brasil a este proyecto. En 2008 estos megaproyectos, bueno, el único que fortificó a la larga fue HOC, yo creo, que inició como un megaproyecto. Pero bueno, los megaproyectos se nuclearon en redes y a nosotros nos tocó en 2008 formar la red de física de altas energías que todavía existe. Y como dijo Luis, a mí me tocó coordinarla del 2008 al 2011. Es una red muy exitosa y muy bien. Siguiendo con la historia del ICN, en 2011 se empieza a establecer el nuevo edificio para laboratorios, ya con la dirección de Miguel. en 2014 termina la construcción y ahora tenemos un laboratorio de detectores mucho más amplio, mejor dotado. Ahí están las condiciones que tiene, cuarto oscuro, área de ensamble, un área criogénica, un cuarto limpio. Y ha sido un laboratorio usado por varios proyectos, en parte de dar servicios a varios de los proyectos que voy a mencionar, a Alice Oyer, Dami, Connie, laboratorios de instrumentación espacial, etc. Entonces aquí les muestro algunas fotos de la estructura actual del laboratorio. Este es el cuarto limpio. Esta es la zona de ensambles, de pruebas de detectores y de desarrollo de tarjetas electrónicas. Esta es la parte de criogenia. Aquí queremos montar un banco de pruebas de esas cosas que están allí, que se llaman sensores SD, que los usamos en Dami, Kikoni. Bueno, voy a hablar ahora entonces de los experimentos más importantes en los que está involucrado el departamento. El primero de todos fue el Pierre Oyer. El Pierre Oyer es el observatorio de radios cósmicos más grande y más sofisticado del mundo. Tiene dos... Bueno, en realidad el diseño básico o base, o original, consta de dos partes. El detector de superficie, que cubre un área de 3.000 kilómetros cuadrados. Este está localizado cerca de la ciudad de Malargue, en un lugar que se llama Pampa Amarilla, en Argentina, en la provincia de Mendoza. Hay 1.660 de estas estaciones separadas, un kilómetro y medio cada una de ellas. Las estanciones son tanques rotomoldeados de 12 metros cúbicos. Una buena parte, a propuesta del grupo mexicano, estos tanques, cuando se estaba decidiendo el diseño, había si se hacían de acero inoxidable, etc. Bueno, nosotros propusimos acero de rotomoldeados y esa fue una propuesta muy buena porque nos permitió entrar en contacto con la empresa Rotoplast, la que hace los tinacos de aquí. Y, afortunadamente, ellos tenían una subsidiaria en Argentina. Entonces, el director de, creo que era de Relaciones Internacionales de la empresa, el licenciado Iturbe, Pablo Iturbe, con el cual hasta trabajamos cierta amistad, un tipo muy emprendedor, tomó la idea, nos compró la idea y, entonces, con ellos, incluso participaron en el diseño final de esos tanques. ¿Ven esos tanques? Venían del punto de producción en Buenos Aires hasta Malarue en esos trailers. Yo creo que, no estoy muy seguro del número, nosotros, el grupo de México aportó como más de la tercera parte, como más de 600 de estos tanques, pero en total la empresa produjo más porque Argentina creo que les adquirió, también adquirió tanques. Entonces, lamentablemente, Iturbe falleció, a él le gustaba además competir en carreras de automóviles y se mató en un accidente aquí en el autódromo a la edad de 50 años, más o menos. La última vez que lo vi, nos juntamos para ver si les interesaba hacerlo de Hock, pero, bueno, Hock decidió producirlos con otro método. Bueno, aquí está el loyer, esa es una misión. La otra parte del detector son el detector de fluorescencia, son 24 telescopios localizados en 4 edificios, ahí se ven. Este es el centro de control en Malargo, para que vean que cae nieve también allí. Y esta es una de las mejoras del observatorio que es HIT. Bueno, aquí está el grupo de la UNAM en la inauguración de loyer. Aquí nos acompaña el entonces coordinador de la UNAM, este era el director del CIMBESTAR, el Somoza, Arámburo, Guillermo Aguilar, que fue en representación de CONACYT. Y aquí está Arnulfo Cepeda, que en ese momento era el representante de México, que es el del CIMBESTAR, acá está Lucas, el que les habla, Pepe Valdés del Instituto de Geofísica, Gustavo Medina Tanco, que no sé qué le había pasado ahí en sus piernas. Y este es un amigo de él, que no recuerdo el nombre ahora. ¿Cómo? Pechima. Pechima, ok, Pechima. Aquí están los fundadores de loyer. Este es Jim Cronin, fallecido el año pasado. Él es premio Nobel por el descubrimiento de la violación de CP, y este es Alan Watson. Ellos dos son los que idearon la construcción de un mega observatorio, ¿no?, para tratar de abordar el problema de los rayos cósmicos ultraenergéticos. Bueno, me voy a tener que ir más rápido, si no... ¿Cuánto tengo ya? Si no, no me va a dar... 10 minutos. ¿10 minutos tengo uno más? No. Bueno, entonces me voy a brincar todo esto. El loyer, miren, se habla mucho de las grandes colaboraciones, pero artículos publicados en realidad tenemos 75. O sea, y la construcción del loyer llevó de 1995 al 2008, 13 años. O sea, para empezar a producir papers recién en 2004, eso también tiene que tomarse en cuenta. Es un esfuerzo impresionante, y más en países en donde hay que golpear muchas puertas para conseguir los recursos. Aquí fue Conacyt, la UNAM, la Universidad Michoacana, la BUAPLA, que nos permitieron hacer los aportes para poder construir, hacer la contribución que México tenía que hacer. O sea, si ustedes sacan las cuentas, 300 teóricos en 13 años, ¿cuántos papers producirían? Ahora también hay que tomar en cuenta, hay que hacer, lo digo porque las valoraciones tienen que pesar diversas cosas. O sea, ¿cuántos, cuál es el impacto de esos trabajos también? Eso es muy importante, que debe tomarse en cuenta. Ok. Cuatro de estos artículos tienen más de 500 citas. Entonces, este... Bueno, ya no voy a... Ahí están los resultados más relevantes de loyer, no los voy a mencionar, no hay tiempo. Esta foto la quiero mostrar porque mi primer encuentro con Cronin fue en Fermilat. Yo ayer era todavía estudiante y esta es una plática que Cronin dio aquí cuando se hizo miembro correspondiente de la Academia en 2001. Entonces, este... A ver, siguiendo ahora, aquí están las contribuciones del Grupo Mexicano a loyer. Esta fue una de ellas que se construyó aquí, un prototipo para una ampliación del observatorio que se llama Amiga. Estas son las ampliaciones. Esto... Eh... Este... Nosotros nos vamos a involucrar muy probablemente en esta SSC. En marcha tenemos desde el año pasado se puso una sala de control. Estos son dos estudiantes asociados al grupo que están haciendo el monitoreo del detector de fluorescencia, que tiene que... que funciona únicamente de noche y que es... Hay que estar monitoreándolo, este... Entonces, ahora esto nos permite hacerlo desde aquí y ya no tenemos que ir hasta Malargue para hacer el monitoreo. Eh... Entonces, una ampliación, una extensión, otro de los experimentos en los que estamos participando, este es el responsable de Gustavo Medina Tanco, es Yemeuso, que aquí la idea es poner en órbita un detector de rayos cósmicos. Este va a ver la luz de fluorescencia en la atmósfera, entonces va a cubrir un área al menos 100 veces mayor que el Oyer. Se están haciendo pruebas con globos, este... Acaban de lanzar uno hace muy poco, este... Entonces, aquí están otros prototipos que se van a probar antes de establecer Yemeuso. HOC, como dije, ha sido... fue el megaproyecto más exitoso, este está construido en el volcán Sierra Negra, son 14 instituciones mexicanas, 18 estadounidenses y 2 europeas. La construcción comenzó en 2010, fue inaugurada en 2015, siguiendo exactamente el cronograma que se había establecido. Eso prueba que en México se pueden hacer grandes empresas, cuando hay el apoyo suficiente. Entonces, usa 300 detectores de luz Cherenco, que son tanques, hechos con láminas de acero inoxidable y con una bolsa ahí adentro, mide fotones de muy alta energía, hace monitoreo constante de objetos variables y episodicos, como explosiones de supernova, gamma-ray burst y núcleos activos de galaxias. El participante del ICM es Lucas, este es un mapa del cielo que ha hecho HOC, donde aquí se ve el plano galáctico y algunas emisiones transitorias como esta de Markarian 501. ALIS, ahora me brinco de los rayos cósmicos a los aceleradores, ALIS es el experimento, es uno de los cuatro grandes experimentos que se hacen en el LHC, el gran colisionador de ladrones en CERN, y su objetivo principal es estudiar el plasma de cuartigiones, o sea, caracterizarlo, y usa colisiones de iones pesados, es decir, plomo-plomo o plomo-protón y protón-protón también. Entonces, aquí están los miembros de ALIS en el ICM, Guipaich, Antonio Ortiz, que es nuestra última incorporación, ¿cuándo fue? ¿en 2009? No, perdón, en 2012, 2014, perdón, 2014, Antonio se incorpora a ALIS, ahí están Gui en el medio, el padrino, como digo Faber, como digo yo, y Eleazar a la derecha, también son parte del grupo Lucas, Nelen, y el técnico Patiño, y Luciano Díaz, y Enrique Murrieta por el lado de Cómputo. Han participado en el diseño y construcción de los detectores B0, Acordi y TPC. Bueno, allí tienen datos de estudiantes graduados, publicaciones experimentales y fenomenológicas, 250, este fue un 8 que a mí me dolió porque se crearon su propia red, hicieron la red de ALIS, también los dejó que hicieron su propia red, pero la CUTA la tiene con ACIP porque dijo en lugar de dar 10 millones como les daba la red, les voy a dar 3, y eso, entonces la gente que dijo, pues hacemos 3 redes. Entonces, claro, entonces ahora se fragmentaron las redes. Y yo no sé si es una política profesa, porque tener redes más grandes y fuertes es más complicado negociar con ellos, quizás, no sé. No sé cuál fue la idea, ese es el detector B0 que se construyó aquí en México, en el Instituto de Física y el ICM colaboró con ellos igual que con la fabricación de acordes. Bueno, aquí está una, bueno, esta es una charla que, bueno, un artículo que acaba de publicar Guy con Schutz sobre 3 décadas de Heavy Ion Physics y que acaba de publicar El Ser Courier. Bueno, tanto ALIS como Hock usan muchísimo, necesitan mucho cómputo. Pero, este, aquí están datos de, de esta es la, el clúster de Tochtli. ¿Qué nombre le pusieron, eh? Tochtli. ¿Qué quiere decir Tochtli? Tochtli. Conejo. Conejo. Muy bien. Conejo. Después algunos dirán por qué le llaman Conejo, pero bueno, este... ¿Ah? Para Alicia, para Elsa. ¡Ah, por Alice! Ay, la... ¿Ya ven? Los nombres, no me van a decir que no son originales, los nombres en física de altas energías. Ok, entonces tiene el cómputo, bueno, aquí está cómo evolucionó, aquí, bueno, ustedes saben, la unidad de cómputo está a cargo de Antonio Ramírez y en el clúster básicamente el trabajo lo realizan Luciano y Eduardo Murrieta. Ok, entonces ahí están los datos de cómo ha crecido en estos años, ha sido un largo camino, pero hoy en día es uno de los nodos del grid de Alice y ahí están datos, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar a lo que tengo más cerca ahora de mi interés, que son la materia oscura y los neutrinos. Ya dijo Luis que el modelo estándar nomás describe el 5% de lo que conocemos, entre ellos nosotros, por suerte. Entonces, existimos gracias al 5% ese, pero bueno, hay un 27% de materia oscura y hay otro 68% de lo que se ha dado a llamar energía oscura, que no se sabe qué es. Entonces, y el otro tema que me interesa son los neutrinos. Los neutrinos son unas partículas muy interesantes, que son parte del modelo estándar, pero que son las menos, las peor conocidas, vamos a decir, del modelo estándar, porque no conocemos ni siquiera el valor de sus masas, sabemos que tienen masa, ignoramos sus propiedades electromagnéticas, no sabemos ni siquiera si son diferentes de las antipartículas, podrían ser iguales a las antipartículas, lo cual los haría distinto a los otros fermiones, y desconocemos si existen neutrinos estériles, últimamente se ha estado hablando mucho de eso. Entonces, el primero en participar, esto fue en un experimento de neutrinos, otro fue Alexis, él se incorporó en 2009, entonces es mi cercano colaborador, él participó en dos experimentos, en Minibun, en Fermilab, y otro en Pienu, en Triumph, Canadá, uno para búsqueda de oscilaciones de neutrinos, y otro para medir posibles diluaciones de universalidad entre electrones y mones, y los dos experimentos en los cuales estamos involucrados con él, con Alexis, son Dami y Coni, usan la misma tecnología, una es para buscar materia oscura, este se está haciendo en Snow Lab, y el otro es para tratar de medir por primera vez la dispersión elástica coherente de los neutrinos con los núcleos. Esta es una predicción del modelo estándar, pero no se ha podido medir, ya les voy a mostrar por qué. Entonces, estas son pequeñas colaboraciones, no son las… así que les va a crear menos problemas quizás a los evaluadores. Son 36 miembros en Dami, incluyendo estudiantes, y 28 miembros en Coni, incluyendo estudiantes. El grupo nuestro son, bueno, en el CIMBESTAD, perdón, en el IPM estamos Alexis y yo, y tres estudiantes de maestría, y en ingeniería está Frederick y dos estudiantes de ingeniería, de maestría también. Entonces, como les dije, Dami que está en Snow Lab, a 2.000 metros de profundidad, este es un laboratorio magnífico que tienen los canadienses. La tecnología esta usa CCDs de calidad científica para medir partículas. Estas CCDs los astrónomos las usan en sus observatorios, pero a Juan Estrada, un colega de Fermiland, que nos invitó a sumarnos a primero a Dami, que después a Coni, en 2012 y 2013, no, sí, 2012 y 2013, se le ocurrió la idea de usar estas CCDs para medir partículas. Y la ventaja, estas CCDs tienen, bueno, una masa más grande que la que se usa en las cámaras de fotos, o en las cámaras fotográficas que hay ahora, usan CCD. Tienen un tamaño de, pues, unos 6, las más grandes tienen 6 por 6 centímetros, las que están usando ahora, 16 millones de píxeles. Tienen un ruido bajo y un umbral de detección muy bajo. Eso es lo que las permite usarlas para medir materia oscura. O sea, posiblemente, ¿cómo las vemos a la materia oscura? Pues si viene una partícula de materia oscura, le pega a un núcleo de silicio, y el núcleo de silicio se sale de su posición de equilibrio en el cristal, y eso produce creación de electrones y huecos, y esos son los que vemos allí. Aquí están, ya acabo, bueno, ya me queda, a ver, dame, ahí están como las vemos, esto es la dispersión elástica coherente que queremos medir, esto está instalado en Brasil, por si a alguno le gusta ir a río, estamos a 200 kilómetros de río, al lado de un reactor nuclear, y lo que quería mostrar es esta transparencia que es de ahora, de junio de 2000, de ahora, la semana pasada. Ahí está nuestro estudiante trabajando, él está haciendo una tesis bajo mi dirección, este es Juan, el coordinador de los dos proyectos, o sea, no está atrás de un escritorio nomás, como ustedes ven, y estos hicieron una misión de trabajo, que ahora tenemos 12 CCDs operativas con 65 gramos de masa activa. Esperamos que en un año podamos tener algún resultado positivo, y a continuación les muestro esto porque estamos negociando, aquí Miguel nos ha apoyado muchísimo en esto, un convenio de colaboración con Fermilab, para ver si nos podemos incorporar. Fermilab ahora se está reorientando hacia física de neutrinos, y también experimentos de atropartículas, materia oscura, energía oscura. Entonces, bueno, entonces gracias, y termino con esto de Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. No tenemos tiempo para preguntas, lamentablemente, pero...